Zula, 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 Zula Algunas veces, la vida nos enseña el lado amargo de ella En el mundo existen infinidad de terrores que nos atormentan a diario y sin lugar a dudas Por encima de otros temores, punteando en la cima del iceberg Se encuentra el terror a lo oscuro, lo desconocido y siniestro Metrajes que son como una copa del vino más amargo y feo Que nos muestran el lado oscuro de nuestro planeta y como es de esperarse Este hubo quien habla, está para servirte como tu exponente de horror favorito Refúgate en los comentarios solamente aportando el tuyo Porque estos son los cuatro metrajes más aterradores que he visto hasta el momento Número 4 Hace más de un año, sucesos extraños han sido experimentados en la casa de un sujeto llamado Mark Donnie Él cuenta que parece que una entidad siniestra lo siguió hasta su casa y no ha dejado de perseguirlo, obligándolo a grabarlo todo En uno de sus videos, Mark explica que se encontraba descansando en el cuarto de arriba grabando a su perro Cuando fue atacado por una extraña entidad Estás un buen chico, ¿eh? ¿Puedo ir aquí? Sí, a beaver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mark se retira a su cuarto pero al mismo tiempo, una cámara que tiene en un sótano captada algo bastante extraño. Desde entonces la actividad paranormal en su casa no ha disminuido para nada, de hecho, solo ha empeorado. La mayoría de sus recientes videos han sido grabados en vivo, como este, cuando empezó a transmitir, luego de escuchar algo extraño en ese cuarto. Me congela las nalgas el solo hecho de ponerme en su lugar. 3. Insectos como las langostas o los saltamontes han sido considerados por infinidad de organizaciones religiosas como un mal presagio, siendo representados en la Biblia como una plaga enviada por Dios. En una pequeña iglesia en Perú ocurrió un evento quienes muchos lo ven como una señal de que algo aterrador se encontraba allí adentro, ya que hizo que miles de insectos la invadieran. Lo que más me aterra es que aquellas personas permanecen inmóviles, como si de la peor escena de terror se tratase, no fue sino hasta que se convirtieron en algo insoportable, que decidieron salir de allí. Número 2 Un joven de apellido Robinson Cuenta que en los últimos meses en varias ocasiones ha escuchado sonidos extraños en su nuevo apartamento. A pesar de esto no había podido ver o grabar nada. Una noche él y su amigo se encontraban grabando mientras hacían el chalice de la Coca-Cola y los mentos, pero como era de esperarse, no salió como planeaban. No, do it again, because I'm filming this time. No, go on. Right, yeah, yeah. How many have you got left? There's only two left, so it's... Right, well, yeah, just do two then. Ah, yeah, this is... I'm going to... I'm going to eat some menhals and then drink... Well, it's not dark, I'll just close my eyes. There's only two, so... It's fizzy, it shouldn't work. It's fizzy, it shouldn't work. It's fizzy, it shouldn't work. El que estaba haciendo el challenge cuenta que no tenía ni idea de la puerta que se había abierto y tampoco sabía por qué su amigo estaba desesperado por salir. Número 1 Definitivamente eres muy valiente. Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal. Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar. En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos. Si quieres aparecer en el próximo video, solo debes ir a darle like a mi última publicación. AMR es un canal árabe dedicado a las exploraciones urbanas, bastante tétricas por cierto. Él junto con su amigo deciden meterse en lo que pareciese ser una especie de cueva o casa hecha de barro. Las ruinas de aquel lugar de por sí solas emanan un aura bastante tétrico. Desde la entrada escuchan ruidos y movimientos de objetos. Con los nervios a tope, continúan explorando el sitio ya que allí se dice habitan personas malas dedicadas a la brujería. Luego de caminar por el sitio durante varios minutos, algo muy escalofriante ocurre. Un grupo de personas se encontraban allí dentro como lo suponían, atrapándolos y golpeándolos fuertemente. ¡K-No! 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 ¡K-70! A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡iz ! ¡Q-allá ¡K- ensure! Por suerte logran escapar Pero tratándosen de personas dedicadas a la brujería No me quiero llegar siquiera a imaginar ¿Qué hubiese pasado de no haber podido escapar? Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompaña Adiós Subtitulado por Jnkoil